Desde la ciudad de Macon, Georgia, llegando a ti con impacto. Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias. Es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Estas son las noticias con Joar Martínez. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias, Míl, por estar con nosotros. Cada semana comenzamos con una nueva actualización del caso del joven Jesús Mancilla Vélez, quien aún sigue desaparecido. Familiares y amigos siguen consternados por no saber nada sobre el pradero del joven hispano de 32 años. Crime Stopper está ofreciendo 5,000 dólares de recompensa por cualquier información o pista que lleve a su localización. Cualquier persona con algún dato o información sobre Jesús Mancilla puede comunicarse de forma anónima por el número 478-742-2330 o a través de www.crimestop.us. Y queremos invitarlos a que nos acompañen este viernes 16 de octubre al Festival Internacional de Comida e Información. Esto se llevará a cabo en las facilidades del Central Georgia Technical College, ubicado en el 3300 Macon Tech Drive, desde las 10 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrá repartición de comestibles, mascarillas e información. Esta es una gran oportunidad, pues solo en el sitio se recibirá y se contará con muchos servicios que usted necesita. Además, yo estaré allí para conocerlos. También estará nuestra reportera Maya Contrera acompañándonos y, por supuesto, nuestro productor, el señor Moisés Vélez. Continuamos con la información. La Feria Nacional de Georgia, localizada en Perry, celebrará los sabores de la feria desde el día 15 de octubre hasta el día 18 de octubre. Este evento está abierto a cualquier persona que quiera asistir y es totalmente gratis para entrar. Así como el estacionamiento también será gratis. Sabores de la Feria abre todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando llegue, vaya al estacionamiento este, que es el que está más cercano a la I-75. Entrará y comprará toda la comida que desee y luego deberá regresar al estacionamiento donde podrá hacer picnic. Le pedimos que nos ayude a practicar el distanciamiento social, así como utilizar las estaciones de limpiarse las manos que estarán ubicadas en el lugar. Si lo hace con cuidado, los invitamos a salir con sus familias, amigos, compañeros de trabajo, a almorzar o simplemente a saborear tu comida o postre favorito en los terrenos de la feria. La vida está llena de grandes retos y decisiones. Haz del mundo un mejor lugar. En Westland College encontrarás diversidad e inclusión. Oportunidad. Tu nuevo hogar. Tu voz y propósito. Nuevos amigos. Y en el 2021, yo me gradué de Westland College. Ahora es tu turno. Primero para mujeres, bienvenidos a Westland College. Sé parte de Westland College completando tu aplicación gratis y con oportunidades de becas académicas. El SAT y ACT serán opcionales para el próximo año. Recuerda visitar nuestro campus. Estamos ubicados en Macon, Georgia y tenemos asistencia en español. Bienvenidos a Farmers Insurance, donde los podemos servir en todas sus necesidades de seguros. Somos expertos en todo tipo de seguros. También nos gusta tratarlos como nuestra familia. Cuando llegan aquí, les ofrecemos un agua fría para el calor. Si gustan una botanita y chips en el lobby. Y también nos gusta contestar el teléfono cuando llaman. Es algo diferente a muchas agencias. También les regresamos la llamada en cuanto nos desocupemos. Si es que estamos ocupados en ese momento. Gracias por llamar a Farmers de Reina Alcántara. Esta es Rosa. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuando usted venga a esta agencia, puede esperar buen servicio, amabilidad, bastante información a todas sus preguntas. Aquí los esperamos. 478-217-2218. 478-217-2218. Estas son las noticias llegando a ti con impacto. Recuerde que nuestro noticiero es bilingüe y algunos de nuestros segmentos están en inglés. Los bomberos de MECON llevaron a cabo una conferencia de prensa para anunciar la semana de prevención de incendios. Este año el lema es Sirve a la seguridad contra incendios en la cocina. Los incendios al cocinar son uno de los más comunes de los incendios residenciales. Y los incendios en el hogar pueden comenzar fácilmente si no se toman las precauciones adecuadas. Les recomendamos que prueben las alarmas de humo una vez al mes. Y reemplazándolas después de 10 años, según lo recomendado por la Administración de Bomberos de los Estados Unidos. Veamos el siguiente reportaje. La ciudad de MECON-VIP celebró la Semana de Prevención de Incendios. En la ceremonia inaugural que se llevó a cabo en los cuarteles generales de la institución, el alcalde presentó la proclamación de la semana. Además, el jefe de los bomberos Marvin Riggins presentó por primera vez un reconocimiento al novato del año, John Gallagher. El lema de la campaña de prevención de incendios es Sirva la seguridad contra incendios en la cocina. La campaña pretende educar a todos sobre acciones que se deben tomar y son importantes en la cocina para mantener a todos a salvo. Estos son algunos de los consejos de seguridad para garantizar la seguridad al cocinar. Nunca deje los alimentos cocinados sin supervisión. Quédese en la cocina mientras fríe, asa a la parrilla o asa. Si tiene que salir, aunque sea por poco tiempo, apague la estufa. Si está cocinando a fuego lento, horneando, asando o hirviendo alimentos, revíselos con regularidad. Permanezca en la casa mientras se cocinan los alimentos y use un reloj de alarma para recordarle que está cocinando. Hay que estar alerta al cocinar. No estará alerta si tiene sueño, ha tomado medicamentos o drogas o ha consumido alcohol que lo adormezca. Mantenga siempre cerca un guante de cocina y una tapa de sartén cuando esté cocinando. Si comienza un pequeño incendio de grasa, deslice la tapa sobre la sartén para apagar la llama. Apague el fuego y deje la sartén tapada hasta que esté completamente fría. Tener una zona libre de niños de al menos tres pies alrededor de la estufa y áreas donde se preparan o transportan alimentos o bebidas calientes. Recuerde, si necesita un detector de humo, solo tiene que llamar al cuerpo de bomberos de su condado y ellos le proporcionarán uno gratis. El cuerpo de bomberos Macon-Beeb califica como uno de los mejores de la nación. Y mientras que el Macon-Beeb county fire department provides working smoke alarms and in-home fire safety inspections to the citizens of Macon-Beeb county, which greatly reduce the possibility of fatal fire, now therefore, our Robert A.P. Ricker do hereby proclaim October the 4th through the 10th of 2020 is Fire Prevention Week in Macon-Beeb county. And I urge all people to practice their home fire escape plan and make sure their smoke alarms work properly and support the many public safety activities and efforts of our fire and emergency services. And witness wherever I adhere to, set my hand, cause the seal of the consolidated government to be affixed this 4th day of October 2020. And I'll leave this here at the podium and present it with our chief. Thank you very much. So, kitchens are the number one place that house fires start, more so because of unattended cooking. So, we want to encourage all households to stay in the kitchen while you're cooking. And don't be distracted by things like television, phone calls, things like that. You want to stay close to the kitchen. And when cooking with grease, it can be very dangerous. There's certain things you don't want to put on the grease fire, like water. Water will make a grease fire expand. So, it is some things you can use, like baking soda. It's very effective for a grease fire. Also, we have salt. Salt will extinguish your grease fire as well. If you have a pot, you can put a lid over it. Or you can use an ABC fire extinguisher. These extinguishers will put out ABC fires, which are A fire will be your ordinary combustibles, like paper, plastic, wood, upholstery. Class B will be flammable liquids, like grease, gas, oil, kerosene. And Class C will be electrical fires. So, it will put out all three of those fires. So, for your ordinary household use, this extinguisher will be more than enough and very effective for extinguishing a grease fire. Anytime you're cooking, we encourage households to set a timer, maybe on your smartphone or just somewhere in the kitchen close by to remind you or keep you on track that you are cooking. To prevent burns, we encourage to wear oven mitts. So, if you're baking in the oven and things like that, we get a lot of cases of burns in the kitchen, even when you're microwaving different items and things like that. Or even if you're cooking on the stove, you want to make sure your pot handles are faced towards the back of the stove or the side of the stove so you won't accidentally tilt what you're cooking over and possibly burn yourself also. And this is our hazard house. It's just going to show different hazards within the home, and that's a good shot right there of different hazards within the kitchen, in the bedroom. And in every household, we ask that you have working smoke alarms. Make sure your batteries are fresh. Test them on a monthly basis. Change the batteries in them twice a year and replace the entire smoke alarm every 10 years to make sure that it's properly working in case of a fire emergency. And you want to coincide that with a fire escape plan, which you practice throughout the year, have a safe meeting place in two ways out of each room if possible. The Mercaditos, the first Latin tienda in the center of Georgia, has what your family needs. Una amplia selección de productos frescos a barrotes. También puedes enviar dinero a tus familiares y amigos. En nuestra carnicería encontrarás la mejor calidad y los cortes a tu estilo. Hablando de tacos mexicanos, los nuestros son los mejores. ¡Venga a saborearlos! Además, contamos con nuestra propia tortillería. Haga su pedido con tiempo para tenerlas listas para su ocasión favorita. El Mercadito está ubicado en el 604 Vineville Street, en la ciudad de Fort Valley, Georgia. Venga a visitarnos o llame al 478-827-0022. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. ¡El Mercadito! Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga. El mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y ¡vender, vender, vender! Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Estás en sintonía con Estas Son las Noticias. Recuerda que nuestro noticiero es bilingüe y tenemos algunos segmentos en inglés. La oficina del CHERI del Condado BID llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la operación más grande desde la consolidación. La misma puso a más de 200 delincuentes en la cárcel y configó 135 armas de juego, junto con drogas, en los últimos dos meses. Todo lo que hicimos en la operación fue para la gente, dijo el teniente Cedric Pinzo. El argoasil Davis Davis dijo que la operación Corazón Audaz se lanzó en agosto después de que el condado experimentó un aumento en los delitos violentos, incluidos los homicidios durante la pandemia. Davis indicó que la operación comenzó enfocándose en los vecindarios con comportamiento criminal violento. Comenzaron a identificar esas áreas de la ciudad y las personas con más probabilidades de estar involucradas en esa actividad violenta, dijo Davis. El resultado fue 229 personas arrestadas, más de 100 armas de fuego incautadas y una gran cantidad de drogas confiscadas. La oficina mostró un mapa que mostraba las llamadas al 911 antes de la operación versus durante la misma. En general, la oficina del argoasil dice que las llamadas por delitos disminuyeron casi un 20%. Davis también señaló que en el mes de septiembre no hubo homicidios violentos confirmados. Los homicidios son algo terrible. Resolvemos mucho de ellos. Hacemos un trabajo fantástico, argumentó al respecto Davis. Dice que esto es solo el comienzo de la operación. Todavía están investigando a otras personas. Veamos parte de la conferencia de prensa. Helps oversee our gang unit. And during the height of the coronavirus, the COVID pandemic, we started seeing, obviously, as our whole community did, seeing these rise in violence, rise in homicides. And so they began to identify those areas of town and those people most likely to be involved in that violent activity. So that's how these individuals were targeted, with partnership from our community. And search warrants were initiated, drugs were found, and obviously weapons were found. And, Lieutenant Pinson, I would think that we probably prevented some homicides and some aggravated assaults. Don't you think? Yes, sir. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia, se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018, 678-303-0018. Y contamos con una línea especial para personas detenidas por ICE, 404-801-7761. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Estas son las noticias llegando a ti con impacto. Las enfermedades mentales suelen ser malentendidas y estigmatizadas, especialmente en la comunidad latina. Del 4 al 10 de octubre se celebró la semana de la concientización mental, un momento para que la gente de todo el país aprenda más sobre las enfermedades mentales. Entre los latinos, los trastornos de salud mental más comunes incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión grave, el trastorno de estrés prostraumático, el alcoholismo. Según la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, el tratamiento es importante, especialmente para tener una recuperación o un diagnóstico correcto. River Edge acaba de inaugurar sus nuevas facilidades, el nuevo centro de recuperación de 48.000 pies cuadrados ubicados en Fulton Middle Ross. Atenderá a pacientes desde los 5 años en adelante. Michelle Fulcher, directora de Servicios de Estabilización y Enfermería de River Edge, dijo que la unidad de estabilización de crisis para niños es solo una de las 4 en su tipo en Georgia y solo una de las 3 en el estado que atiende a pacientes hasta 5 años. El edificio tiene alas separadas para adultos y niños, así como un nuevo centro de servicio de crisis a corto plazo. Los clientes y las unidades de estabilización son admitidos por orden de un médico o de un juez. Se comprometen a pasar por lo general hasta dos semanas en el centro. El nuevo centro da servicio las 24 horas y acepta personas sin previa cita, que podrían estar sin medicación o que necesiten desintoxicación. En nuestras visitas observamos el gran cuidado que se ha puesto en la seguridad de los pacientes y el personal. Los cuartos pueden tener una o dos camas, están diseñados para prevenir suicidios. También hay habitaciones relajantes disponibles para aquellos con desafíos sensoriales como el autismo que pueden necesitar consuelo. Los juguetes que atraen a las personas con autismo están disponibles en la sala para jóvenes, mientras que un mural de playa relajante adorna una pared de la habitación de los adultos. Para cuando los clientes mayores necesitan un momento de tranquilidad y relax, hay salones para terapia de grupo. El edificio está diseñado con mucha luz natural, tiene un patio interior muy bonito, áreas de juego para los más pequeños. En el pasado la mayoría de los pacientes llegaban al centro de emergencia, pero ahora pueden ir a la facilidad si tienen problemas mentales. El centro de servicio que funciona con una sala de emergencia las 24 horas. El centro de recuperación está ubicado en el 3575 Fulton Mill Road, Macon, Georgia. Nuestro productor, Moisés Vélez, entrevistó a la directora de Servicios de Estabilización en Enfermería. Veamos el reportaje. We have been in our current location since the mid-70s. It's an old building. It's been retrofitted many times to care for different individuals from nursing homes to spinal rehabs and then to a crisis unit. The need is expanding both in the community and nationally for mental health, behavioral health services. And it was a good opportunity for us to expand not only our services, but increase and add a separate program as well. So we will be able to serve 16 children at the time in our crisis child unit, ages 5 to 14. We'll be able to serve from 28 to 30 adults at our stabilization unit for adults. And we'll also be opening a crisis service center, which will be a 24-7, 365 days a year psychiatric emergency room, where when people are in crisis day or night, they can access services directly here rather than going to a medical emergency room. One of the goals of the architect and River Edge at the time of conception was to make this be an inviting, friendly atmosphere, bringing the outdoors inside to reduce stress levels, high ceilings, wide hallways, so that it does not feel confined, easy access to the outside. Although it is a locked facility through beautiful courtyards and playgrounds for children, just to make the opportunity of getting into initial recovery be attractive and welcoming for those that come through our doors. We have bilingual, some bilingual staff. We also have access to language lines, interpreters. Yes, we do serve bilingual clients. There's a place for you in Smiley's Flimarket La Pulga, the largest market of Georgia, with more than 1,000 sales spaces available. Located on the 6717 Hawkinsville Road in Macon, Georgia, it's open for your convenience, Saturdays and Saturdays, from 6am to 5am. In La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Georgia Power presenta Engaños con Jorge. Los ladrones están en todas partes y hoy están en el vecindario de mi madre. Hola, ma. Jorge, estos señores trabajan para la compañía eléctrica. No, mami, son estafadores. Dicen que van a cortar electricidad si no les pagas con efectivo o con una tarjeta de débito propagada. ¿Cómo yo voy a saberlo? Georgia Power no hace eso. La persona no tiene un carnet y si no usa uniforme y si su vehículo no tiene la marca de la compañía, entonces es un fraude. No te conviertas en víctima. Visite georgiapower.com barra inclinada scam. Continuamos trayéndole las noticias de más impacto del centro de Georgia. En conferencia de prensa, Macon Regional Crime Stopper anunció la lista de las 15 personas más buscadas en el centro de Georgia. A la conferencia acudieron agentes del orden público de diferentes ciudades y condados. Veamos. More than a year ago, the United States Attorney's Office made a public commitment to stand with Crime Stoppers and our law enforcement partners to roll out these top 15 most wanted fugitive lists. The offenders on these lists have been accused of some of the most violent crimes. Murder, aggravated assault, crimes against children, drug trafficking, felons in possession of firearms, terroristic threats, child molestation. And in the first year, in 2019, the first year that Crime Stoppers made this commitment to roll out this top 15, 41 of 45 of the most wanted fugitives have been arrested. And that is a fantastic result. That's due to the hard work of law enforcement. It's up here. But more importantly, that's due to the hard work and the willingness of our community to come forward with information about the whereabouts of these folks who are these most wanted fugitives. The life is full of great challenges and decisions. Make the world a better place. In Westland College, you will find diversity and inclusion. Opportunity. Your new home. Your voice. Your purpose. Your new friends. And in 2021, I graduated from Westland College. Ahora, es tu turno. Primero para mujeres, bienvenidos a Westland College. Sé parte de Westland College completando tu aplicación gratis y con oportunidades de becas académicas. El SAT y ACT serán opcionales para el próximo año. Recuerda visitar nuestro campus. Estamos ubicados en Macon, Georgia y tenemos asistencia en español. Y queremos agradecerles que hayas sintonizado una vez más Estas Son Las Noticias. Tu noticiero verás confiable y pertinente llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas y empresas que hacen posible que nuestro noticiero llegue a ti cada semana. Queremos recordarles la invitación para el próximo viernes 16 de octubre en el Central Georgia Technical College. Allí estaremos desde las 10 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde en el Festival Internacional de Comida e Información. Los esperamos. Contamos con ustedes. Recuerden que se mantendrán las normas de distanciamiento social y que no necesitará bajarse de su carro. Por favor, allá nos vemos. Desde nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habló Joar Martínez. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas Son Las Noticias. ¡Suscríbete al canal!